Música ¿Cómo estamos? ¿Y cómo de bien? Mucho ¿Y cómo de mucho? Más Despegamos Arrancamos Fiesta Bailamos Arciano ¡Dámalo! Lady Luna Mientras menos quieres que se te note Más se te nota La intención Mientras más lo quieres Más se te asoma El corazón El corazón Cada noche hay una fiesta La vida es la iluna Para entrar solo hace falta Que acredites tu locura Bienvenido a nuestro circo A nuestro bien de teatro Vaya torres con guiones Y otros van improvisando Hacia desfile de bohemios Hasta promoción de abrazos Donde se repitan sueños Mientras que se agota un vaso Cada balón Cada balón Tema un objetivo y un tequila Aquí todos los asientos Están en primer o final A poder ver a Roger o decirle a Orieta Vengo con el que teatro Vengo con revolucionado Vengo con ganas de fiesta Vengo echándole carbón A ese barquito de vela Vengo con ganas de verte De comerte la boquita Vengo disfrazado de lobo Y tú eres mi capelucita Como dijo un guión Salió Es que no hay 10 de rojo Son historias de una noche A las 10 de la mañana Corazones indomables Saca con este boquita Con las ideas de Quijotes Todos con carnet de artista Bienvenidos sean todos los que Viven decisiones Probadores de la noche Ocupen sus posiciones Para volver a Romeo Decirle a Orieta Vengo con revolucionado Vengo con ganas de fiesta Vengo echándole carbón A ese barquito de vela Vengo con ganas de verte De comerte la boquita Vengo disfrazado de lobo Y tú eres mi capelucita Vengo revolucionado Vengo con ganas de fiesta Vengo echándole carbón A ese barquito de vela Vengo con ganas de verte De comerte la boquita Vengo disfrazado de lobo Vengo con ganas de fiesta Vengo con ganas de fiesta ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!